Este domingo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en El Salvador y Costa Rica. Un ambiente de fiesta se vivió en el país vecino, en el que más de 4 millones de personas estaban habilitadas para votar por los partidos contendientes. Por la derecha, el partido Arena y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. Hasta las 10 de la noche, el izquierdista Salvador Sánchez Serén contaba con el 49.2% de los votos, mientras que el derechista Norman Quijano con el 38.98%. El Tribunal Supremo Electoral aseguró que el martes se conocerán los resultados definitivos que le darán a Victoria Sánchez o llevarán los comicios a una segunda vuelta en marzo. Por primera vez en la historia del Salvador, ciudadanos en el exterior pudieron emitir su voto, la mayoría de ellos en Estados Unidos, aunque con problemas de logística, ya que 960 votos fueron enviados a direcciones equivocadas. Mientras tanto, en Costa Rica se prevé una segunda ronda electoral entre el derechista Johnny Araya con el 33.2% contra el aspirante del centro, Luis Guillermo Solís con el 25.4% de los sufragios. El izquierdista José Villalta, del Frente Amplio, logró el 17.2% de los votos, por lo que no participará en el balotaje. Gracias. 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 Gracias.